Bienvenidos al curso de Esencial Photoshop. Este curso pretende ser una introducción a las técnicas de edición y manipulación de la imagen digital. En este curso conocerás los elementos básicos fundamentales para comenzar tu andadura. Una vez adquieran los conocimientos básicos, estaréis preparados para profundizar en los múltiples caminos que se abren delante de nosotros. El retoque fotográfico, la manipulación digital, fotocomposición, pintura mate, pintura, dibujo e ilustración, incluso la integración con el diseño, el diseño vectorial, las 3D o la animación. En definitiva, si aprendes a usar Photoshop, tendrás el camino mucho más fácil. ¡Gracias por ver el video! enjoyedelinat func sea. Un saludo de la escritora. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!